Bajo fuertes medidas de seguridad, amanece el norte del Cauca tras la escalada terrorista en varios municipios y en medio de la llamada protesta indígena. Freddy Calvaches, de Popayán, ¿qué está pasando? Hola Catalina, muy buenos días. Pues mire, hay operativos militares y de policía en el norte del departamento del Cauca, donde en las últimas horas, como dice usted, se presentó una escalada terrorista por parte de disidencias de las FARC. También Noticias Caracol conoció un video en el que se vio el momento exacto de la explosión de una moto cargada con explosivos en el municipio de Miranda. Esta ocasionó varios daños, graves daños en la infraestructura de esta edificación, así como en maquinaria amarilla. También se reporta a esta hora los inicios de trabajo sobre la vía Panamericana, que resultó afectada por otra explosión. Pero vamos a mostrarles aquí en la ciudad de Popayán la situación que se presenta en las estaciones de combustible. Vamos a mostrarles las largas filas que se empiezan a registrar, porque ya escasea, son muy pocas las estaciones de combustible que empiezan a expender este combustible para los motociclistas. Vamos, vamos con Diego, vamos hacia acá. A las 7 en punto de la mañana empezó la venta de combustible aquí en esta estación de gasolina. El gobernador del departamento de Nariño, precisamente teniendo en cuenta esta situación, ha hecho un llamado a la minga indígena para que se haga un corredor humanitario hacia el departamento de Nariño, teniendo en cuenta la difícil situación por la que atraviesan los habitantes de este departamento. Entonces, vamos a hablar con uno de los muchachos que, ¿a qué hora llegó? Desde aquí estamos desde las 5 en la mañana, sí señor. Necesitamos que nos gestionen eso, porque pues está muy duro, toca hacer colas como de 4 o 5 horas, y pues no, necesita trabajar, necesita hacer muchas cosas, entonces necesitamos que nos gestionen eso. ¿Y cuánto les venden? 5 mil, 10 mil, y eso pues no nos alcanza para nosotros, que siempre estamos volteando, o sea, trabajando, y pues no, no nos alcanza para nada. Muy bien, esta es la situación que se registra aquí, en una de las estaciones de servicio, como les dije anteriormente, que es la que ha logrado pasar algún carro tanque por el corredor humanitario. A propósito de este corredor humanitario, la Secretaría de Tránsito del Departamento del Cauca ha hecho labores importantes para habilitar el tráfico vehicular por este importante corredor y poder tener suministros, como el combustible de alimentos y suministros hospitalarios. A esta hora avanza también hacia Popayán una marcha de campesinos desde el Cairo, Cajibío, hasta esta capital. Ellos se solidarizan con la minga indígena. Estaremos muy pendientes de toda esta información que suceda hoy aquí en el Departamento del Cauca, que ya completa 17 días de bloqueo de la vía Panamericana. En Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol.